Te amo y te revivas, sin medida y sin dolor Te amo como nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando pierdo una ilusión Amarte bien, amarte bien Unito que quieres solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Always looking at us all the way Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color a mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se muere en desvelo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú